Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta. Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a este programa preferido Voces del Periodista, este programa que dirige, que coordina nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera del Club de Periodistas de México, aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez. Y pues vamos a platicarles el día de hoy un día estratégico, un día clave para los mercados internacionales, para la sociedad en general. Esta votación, este referéndum que va a empezar en unas horas más en Inglaterra, en la Gran Bretaña. Este referéndum llamado Brexit, que quiere decir la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, es un tema con muchas aristas y bastante complicado y delicado. Voy a tratar de explicar esto en pantalla porque el tema da para mucho, pero hay que empezar sobre todo en la parte histórica. No debemos de perder nunca la parte histórica. Las personas, los países, las sociedades que pierden la historia, pierden la noción de dónde están y hacia dónde van. Son solamente seres vegetativos que caminan por el filo de la vida, pero no tienen un destino definido. En este caso, vamos a hablar de la Gran Bretaña, de verdaderamente, como dicen los grandes especialistas, el imperio, el verdadero imperio. Estados Unidos es una gran potencia económica, es la número uno del mundo, pero no deja de estar por debajo esta gran nación, esta isla, esta Bretaña que en la época del gran imperio romano se construyó una muralla, ahí la muralla de Adriano, para detener los avances de los que ellos llamaban los salvajes, que eran los escoceses y los daneses y todos estos grupos vikingos que venían de más al norte. Pero empezamos esta parte histórica de Inglaterra con, veamos en pantalla aquí la cantidad de gente que está ahorita preocupada y ocupada por saber qué es lo que viene el día de mañana, va a ser el día de, el auténtico día de, si Inglaterra permanece en la Unión Europea o se sale de la misma Unión Europea. Acá en México podrán ustedes decir que a lo mejor esto no importa, pero sí importa, importa mucho porque los mercados están el día de hoy volátiles, totalmente inestables. Nuestro producto histórico colonial de siempre es la plata, pues está verdaderamente desbocada. En estos momentos se dice que la plata está más volátil que el mismo oro y esto es porque dicen los analistas porque parece que le pusieron esteroides a la plata y la plata se está moviendo rápidamente hacia arriba. Es decir, que hay una especulación muy fuerte sobre el mercado de la plata que está llegando a 17, 18 onzas dólares, la onza Troy. Esto nos lleva a pensar que ya en este momento estamos siendo afectados por, sea positivo o negativo, lo que vote la sociedad inglesa ya nos está afectando definitivamente. El petróleo también se está moviendo de una manera muy inestable y también son afectaciones muy fuertes en el petróleo mexicano. Podríamos pasar la próxima lámina, por favor. Aquí tenemos en pantalla la Carta Magna de Inglaterra. Esta Carta Magna que fue impuesta al rey, al rey Juan Sin Tierra, el hermano del famoso Ricardo Corazón de León, por el pueblo. Realmente el pueblo, claro, había los varones, los duques, los hombres del dinero, los hombres poderosos que le impusieron al rey esta constitución. Esta constitución que acaba de cumplir 800 años. Imagínense ustedes, 800 años y aquí en México todavía andamos experimentando una constitución para la Ciudad de México, que si la constitución no se cumple, que si vamos a hacer otra constitución. Es decir, parecemos una sociedad infantil, una sociedad no madura, cuando estamos viendo que Inglaterra no ha hecho grandes cambios a la Carta Magna de hace 800 años, lo cual le da estabilidad jurídica, estabilidad legal a esa gran nación, a esa gran isla, la Gran Bretaña. Esto implica que en algunos años hubo la necesidad de modificar algunas cosas, sobre todo los reyes se creían, se creen todavía, los presidentes en México todavía se creen todopoderosos, intocables, de sangre azul y el hecho es que la sangre ni la tienen azul y pues realmente sucedió lo que tenía que suceder en Inglaterra, un movimiento fuerte, duro, revolucionario, la primera revolución del mundo. La próxima lámina, por favor. Ahí tenemos a Ana Molena. Ana Molena, una mujer veña, muy inteligente para su época, para su tiempo. Significó un parteaguas en la historia de Inglaterra. Un parteaguas porque no solamente fue el caso del rey Enrico VIII y sus mujeres, sus seis esposas. Eso es lo que la televisión y los medios, la mediocracia nos hace ver en las pantallas, pero necesariamente Ana Bolena fue los estatutos de Ana, llamados, fueron lo que le dieron estabilidad económica a Inglaterra, es decir, las tasas de interés. Siempre los problemas en cualquier nación son las tasas de interés y los impuestos. El primer levantamiento que hubo para la Carta Magna fue precisamente por las deudas, las deudas de los señores que controlaban el país. Imagínense el caso de México, ahorita las deudas que tenemos de los gobernadores que están prácticamente impagables y que nos llevan a una situación también de un foa proa, pero ahora de los gobiernos de los estados. Pero ese sería otro tema, pero el hecho es que Ana Bolena instala los estatutos de Ana, perdón por la repetición, pero el hecho es que las tasas de interés de Inglaterra desde esas épocas hasta las épocas presentes andan alrededor del 5% anual. En nuestro país el costo del dinero andará ahorita en 60-70% anual. E Inglaterra por eso es la gran potencia. Muchos se van por el lado meramente frívolo, pero no ven el aspecto económico y el aspecto económico es que mientras tienes dinero barato, mientras las tasas de interés están bajas, la economía se mueve. Cuando las tasas de interés, el costo del dinero está elevado, la economía no se mueve. Y ese es el caso de México desde 1980 a la fecha. La economía está estancada, la población está creciendo, pero se está empobreciendo porque las tasas de interés están elevadas. El costo del dinero, las fórmulas actuariales, en fin, todo lo que hay alrededor del dinero se nos ha hecho excesivamente caro y por lo tanto se nos hacen muy caros los automóviles, los departamentos, las propiedades, etcétera, porque las tasas de interés están elevadas, porque nadie ha querido tocar el tema del interés en este país. Por eso le insistimos, somos una sociedad inmadura. Solamente Benito Juárez, en la época que a él le tocó vivir, creó el anatocismo, o sea, el control de la inflación, prácticamente de la usura, el cobro de interés sobre interés. Y el presidente Carranza, en 1920, hizo una propuesta que no llegó, pero sí pasó, o sea, se promulgó, pero el Congreso la detuvo, una propuesta de cobrar un máximo de 20% sobre las tasas de interés. O sea, a partir del 20%, decía Carranza, era prácticamente usura. Vean que hasta la fecha gobiernos van, gobiernos vienen, unos se dicen de izquierda, otros se dicen de neoliberales y nadie toca las tasas de interés. Aquí en pantalla vemos a Ana Bolena. Ella fue la impulsora de que Inglaterra prácticamente creciera con un tope a las tasas de interés del 5% anual. Insistimos con sus vaivenes, pero se mantiene esa política de mantener controladas las tasas de interés que prácticamente fueron las que llevaron a la revolución, a la primera gran revolución inglesa en los años de 1640. La próxima, por favor, en donde vendría este personaje, Oliverio Cromwell, que desató prácticamente la primera y la gran revolución en los tiempos modernos en Europa, en contra del rey Carlos I. Y prácticamente es un parteaguas muy importante de lo que en la historia inglesa en este momento. Cromwell posteriormente fue llamado Lord Protector o el protector de Inglaterra y nos llevó a plantear esto que estamos desarrollando ahorita frente a ustedes, que es la parte histórica, política, económica de Inglaterra, de la Gran Bretaña y lo que puede pasar en las próximas horas si no le damos seguimiento formal a un tema tan importante y que nos va a afectar ojalá positivamente para México y para el resto del mundo si Inglaterra permanece unida a la Unión Europea. Vamos a un primer corte comercial y continuamos en pantalla con Ramón Jiménez. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 A partir de entonces, de esa gran revolución que hubo en Inglaterra, la primera gran revolución de todos los tiempos, en los tiempos modernos, pues Cromwell demostró que el rey no era de sangre azul, era de sangre roja, y que prácticamente se crearon dos poderes que hasta la fecha permanecen en la Gran Bretaña, en Inglaterra, el parlamento y el poder del rey o la reina que esté en ese momento. Hay una dualidad política muy importante, muy estable a través de los años en Inglaterra, y esto se debe precisamente a Cromwell, que fue el que le dio el poder al parlamento. El parlamento es el poder realmente ejecutivo y es el poder legislativo. El rey no deja de ser una figura importante o la reina en Inglaterra, pero el poder lo tiene el parlamento. El poder está en manos del pueblo, en los representantes del pueblo, y el rey es una figura representativa muy importante, muy seria, muy profunda en las costumbres inglesas, pero insistimos, es un poder no ejecutivo. Puede estar en algunos ángulos muy inmiscuido con el parlamento, con el primer ministro, pero el hecho es que a partir de Cromwell Inglaterra ha cambiado. Aquí vemos el gran imperio, por eso decíamos que es el gran imperio. El colonialismo británico fue impresionante, impresionante en el siglo XIX, en el siglo XX, a principios del siglo XX empezó la decadencia, pero veamos lo que es el poderío, porque Inglaterra supo, lo que no supo hacer España, crear una comunidad de naciones británicas, la Commonwealth, o sea, la riqueza común, en donde están Canadá, Australia, la India, Sudáfrica, Kenia, estas islas pequeñas en el Caribe, que son pequeñas, pero son poderosas económicamente, porque ahí están, en el caso de las Bahamas, tenemos cerca de 4.000 bancos internacionales, y son centros tanto de evasión de impuestos, de los que hemos hablado en otros programas, como de lavado de dinero. Entonces, ahí está Hong Kong, es una pequeña ciudad, pero monstruosa, más grande que Nueva York, más poderosa, inclusive, que Nueva York, el circuito financiero que se mueve entre Hong Kong, Shanghai, China, Australia, Singapur, y pasa a Tokio, Japón, y termina en Macao, es el circuito más volátil, pero a la vez más peligroso, pero a la vez también, para los que conocemos bien estos mercados financieros, sabemos que es el que deja mayores utilidades, mayores ganancias. Entonces, este es el circuito dragón, que se le llama. Sin embargo, la Ciri, en este caso Londres, no deja de ser el centro financiero más poderoso del orbe. Compite mucho con Nueva York, hay una competencia, son prácticamente hermanas gemelas, Nueva York y la Ciri, Londres, y por eso es importante darle seguimiento, porque lo que repercute en un lado, repercute en el otro lado, y aquí lo que estamos viendo es que en México nos hemos quedado totalmente retrasados, vivimos en un país de obsolescencia, muy moderno, pero obsolescencia económica, financiera, mental, inclusive, porque siendo parte del gran imperio español, no supimos adoptarnos y adaptarnos a los nuevos tiempos, a los tiempos de cambio. Inglaterra sí lo supo hacer, y tal es el caso que los grandes economistas, y el que habla es economista, los grandes economistas fueron británicos, empezando por el fundador de la economía moderna, Adam Smith, el que decía que la economía no crece si no hay libre mercado, si hay monopolios, y en México queremos que crezca la economía si tenemos el hombre más poderoso de México, y probablemente del mundo, Carlos Slim, entonces los monopolios, a pesar de que la ley sea muy bonita, está el artículo 28 constitucional, el hecho es que no se cumple, y tenemos un personaje que es más poderoso que el Estado mexicano. ¿Cómo hemos permitido los mexicanos eso? Porque precisamente nos falta visión, nos falta tener una cultura global, estamos metidos en temas locales y no salimos de los temas locales. Aquí tenemos el gran imperio británico, que insistimos, supo darles independencia política, pero no les dio la independencia económica, y todos ellos dependen del poder central de Londres, de la libra esterlina, esa es la parte delicada, que la gente también no entiende en nuestro país. Si ahorita Inglaterra se sale de la Unión Europea, México ya perdió las 100 toneladas de oro que tenía extraviadas Agustín Carstens en los mercados financieros de Londres, Frankfurt y Suiza. Entonces, ahí entre esos dos mercados, de alguna forma un error catastrófico para nosotros es que el doctor en Economía por la Universidad de Chicago, el doctor Agustín Carstens, haya perdido, así entre comillas, 100 toneladas de oro. Y esto lo dijo la BBC de Londres, no lo dice un profesor académico, un periodista, lo dijo la BBC de Londres, cómo es posible que México en estos momentos tenga perdido 100 toneladas de oro. Y los mexicanos felices, matándonos entre nosotros, peleándonos entre nosotros, y las 100 toneladas, cuando hay solamente 20 toneladas de oro en el Banco Central, verdaderamente es increíble nuestra ignorancia de los mercados financieros. La que sigue, por favor. Aquí, una cosa que nos afectó a América Latina fue la guerra de las Malvinas o las Fackland Islands, en donde siendo unas minúsculas islas, minúsculas pero geoestratégicas, Argentina le dio la gran batalla a Inglaterra. Argentina, en esa guerra de las Malvinas, insistimos como latinoamericanos, las Malvinas son argentinas, no son británicas. Entonces, a pesar de que tenemos grandes amigos en Inglaterra, les hemos dicho siempre, las Malvinas son argentinas. Y ahí, sola Argentina, pues quiso dar la batalla sola, pudo haber llamado a la unidad latinoamericana, pero ellos se creyeron únicos, como en el fútbol, se creyeron mucho, y no pudieron con, sobre todo con la señora Margaret Thatcher, una señora que verdaderamente sabía ejercer el poder en Inglaterra. La que sigue, por favor. Tenemos ahí el caso paradigmático, y siguiendo rápidamente con la historia, porque aquí en televisión todo se va muy rápido, tenemos el caso paradigmático de Lady Di, que es otro parteaguas moderno de la historia de Inglaterra. Ahí tenemos la famosísima Lady Di, muerta en un accidente fatal en París, en Francia, pero sabemos por todo lo que hay en los órganos de inteligencia europeos y internacionales, que fue prácticamente ejecutada por la reina, debido por el establishment, no por la reina, por el establishment inglés, porque ella ya estaba muy cercana, ya estaba embarazada de un árabe, de un musulmán, y en Inglaterra nunca iba a permitir que Dodi Afayeb fuera el sucesor de la corona británica. Eso es para entender que en términos muy concretos a veces se habla de la pérfida albión, y realmente es la pérfida albión. Y pues una fotografía que a la izquierda, si la alcanzan a ver, es toda la familia marchando al unísono, los hijos de Lady Di, el esposo de Lady Di y el suegro de Lady Di, todos marchando casi con paso militar. Amigos, el tiempo se va muy rápido y vamos a un segundo corte comercial y continuamos en pantalla Juan Ramón Jiménez. ¡Gracias! 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 Esto que quedaría prácticamente muy reducido! ¡Gracias! 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 Esto vendría a ser una verdadera bola de nieve en los mercados internacionales que se mueven a la velocidad de un teclado de computadora! ¡Gracias! Los mexicanos no estamos acostumbrados a esto porque no nos han acostumbrado porque las universidades son de pacotilla, de fantasía… Con sus buenas y grandísimas excepciones, pero el hecho es que no tenemos esto todavía, centros de estudios internacionales bien metidos en la problemática histórica, política, geopolítica, geoestratégica. Ahí se mueven mucho las materias primas y estamos detenidos por todos estos asuntos que nos preocupan. Entonces aquí es donde estamos viendo que la reina está pidiendo la salida de Inglaterra, que es el periódico, claro, es un periódico amarillista, pero no deja de ser una exclusiva. Y aquí estamos viendo a James Corbyn con Laura Álvarez, que está pensando que sería el ideal, pero todo esto es una fantasía mítica de las épocas de la Gran Bretaña y ahí abajo está el Palacio de Windsor. Entonces vean ustedes lo tenebroso que está ahorita el Palacio de Windsor, todas las políticas que hay alrededor de lo que pueda suceder en estos momentos. Por cierto, en Netflix se está pasando una serie histórica excelente que se la recomendamos sobre todas estas historias de las monarquías inglesas y bueno, pues no estamos haciendo propaganda a esto, pero véanle ustedes, sabemos de lo que estamos hablando. La que sigue, pues aquí está la batalla, la gran batalla que se está dando ahorita en estas horas que ya empieza, tenemos siete horas de diferencia con Europa. Entonces ya se está empezando ahorita a preparar la gran batalla que va a ser esta, en donde las expectativas, las polémicas están en que 50-50 pudiera ser los que están a favor de que se mantenga el estatus actual. Y el otro 50-50, encabezado por el Partido Independentista de la Gran Bretaña. El Partido Independentista tiene ahorita la mayoría, fíjense, ha desplazado a las dos grandes fuerzas tradicionales, los laboristas y los conservadores, y entró de lleno el Partido Independentista y ahorita es la fuerza número uno en Inglaterra. Algo extraño, algo que no hemos analizado con profundidad, pero esto ya es un cambio de paradigmas en el poder inglés. Ya son tres fuerzas ahorita las que están equilibradas y entonces el tema es polémico porque el Partido Independentista se quiere separar totalmente de la Unión Europea. O sea, volverse a encerrar en la isla de la Gran Bretaña como si esa fuera la solución. Los temas son globales y los daños son globales. Tenemos que aprender a vivir en una sociedad global, analizarla, criticarla, evaluarla y plantearla. Que bueno, que en estas pantallas Tere García y su equipo nos apoyan para que ustedes tengan esta información. Que tienen sus asegúnes porque es la visión de un profesor universitario. Pero sabemos de lo que estamos hablando porque hemos sido especuladores en los mercados de divisas de la empresa número uno de Hong Kong, el Grupo Emperador, y sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, sí es peligroso, es ahorita muy volátil lo que pueda pasar. Y bueno, pues estamos al pendiente de lo que estamos viendo, que se está moviendo rápidamente entre Estados Unidos, lo que es la Commonwealth, lo que es China. China, ahorita hay una reunión entre Putin y el primer ministro chino. Por algo están las reuniones. Ahorita en México estamos preocupados por otras cosas, por el fútbol, que si nos metieron 7 a 0. O cosas de ese tipo, y nos tienen entretenidos con eso. Pero el hecho es que hay verdaderamente inestabilidad ahorita a nivel global. Y verdaderamente el gran imperio, la pérfida Albión, o la Gran Bretaña, como lo quieran ver ustedes, está ahorita inestable. Ojalá esto, para mi punto de vista, ganen los que permanecen dentro de la Unión Europea. No podemos pensar como Donald Trump en poner montañas, en poner murallas. Inclusive hay un joven inglés que atentó el día de ayer contra Donald Trump en Las Vegas, Sanford. Y hubo una parlamentaria, Julie Cox, que fue asesinada en días recientes también. O sea, la cosa no está nada más de juego. Ya hay dos eventos muy importantes que hay que analizar, porque todo esto se mueve rápidamente en los mercados financieros, en los mercados internacionales. La que sigue, por favor. Y bueno, terminamos esta exposición sobre la problemática, porque creemos que esto es una labor para James Bond. Realmente están las cosas muy complicadas, muy difíciles. Y el MI6, que es inteligencia británica internacional, es la que tiene que dar la solución. Da esto. El MI5, que es el que se dedica, Scotland Yard, a la inteligencia interior, a la seguridad interna, pues también tiene mucho que ver sus asegúnes. Estas tres fuerzas políticas, esta muerte de la parlamentaria Cox, este atentado contra Donald Trump el día de ayer, estos movimientos veloces, ahorita se está moviendo rápidamente el oro, la plata está alocada totalmente. Entre la libre esterlina, el euro y el dólar, es un trípode que hay que estar observando realmente cómo se va moviendo. Y pues el peso mexicano está verdaderamente a las expectativas. Dicen los buenos analistas financieros, sobre todo los británicos, dicen que en las coberturas monetarias está la solución. Y que las coberturas monetarias de las próximas horas, según estos analistas, insisto, muy buenos de Inglaterra, va a ganar los que están a favor de permanecer dentro de la Unión Europea. Y esto significaría que la reina se equivocó y que pudiera ser, así en muy corto plazo, que la sucesión fuera hacia el hijo de Lady Di, hacia el príncipe Guillermo, que sería el ideal, sería el ideal porque el príncipe Carlos está realmente ya de mucha edad avanzada y no es bien visto por la sociedad inglesa, que ha tenido revueltas. Recuerden ustedes esta que se llamó London Stand, que hubo revueltas verdaderamente serias en la Gran Bretaña hace poco, donde las comunidades, sobre todo las minorías, se levantaron. Y esto es otro miedo que tiene Inglaterra, ahorita que hay una gran migración de los países árabes de África hacia Europa. Inglaterra por eso tiene miedo de esa ola migrante que está invadiendo totalmente la Unión Europea. Y son los efectos de las guerras llamadas de cuarta generación, esas guerras que de repente Arabia Saudita mueve el petróleo, pero también mueve las religiones. Y las primeras revoluciones que se dio, la gran revolución que dio Oliver Cromwell fue una guerra también religiosa, fue una guerra para controlar el tema del opio de los pueblos, que se llamaba en esas épocas. Ya el nuevo opio de los pueblos son el fútbol y son una serie de factores. Pero amigos, agradecemos a ustedes el que hayan estado con nosotros en pantalla, hablándoles rápidamente, soltándoles muchas ideas, pero pensando que esto sea interesante para ustedes, pues el factor Inglaterra, el factor Gran Bretaña, el factor del Gran Imperio Británico, permanece todavía en los análisis que tengamos que hacer. Sigue siendo la gran potencia, la libre esterlina sigue siendo la gran moneda más fuerte del mundo y pues tenemos que pensar en estos factores porque México no está exento, México no está exento de estos grandes movimientos, de estas grandes volatilidades, de estos grandes riesgos que estamos observando en estos momentos, en los grandes análisis que se hacen de los grandes periódicos ingleses, de los grandes periódicos europeos, de los grandes periódicos norteamericanos y aquí en México no salimos de estar metidos en nuestra problemática local, que es muy importante, definitivamente es muy importante nuestra problemática local, pero ahorita sí, este es un elemento global que tenemos que analizar con profundidad, con seriedad y con estudios, porque esto significa que tenemos que hacer nuevos estudios para ver cómo quedó esto, Inglaterra acaba de pasar su crisis más dura, esta separación de Escocia y bueno, pues cuidado que estos temas regionales pueden inmediatamente impactar no solamente a México, sino a España, con Cataluña y todo lo que viene de por medio. Agradecemos enormemente su atención a este subprograma Voces del Periodista que coordina Celeste Sainz de Miera y...